22 víctimas mortales y múltiples destrozos fueron las fatales consecuencias de la riada que hace 38 años asoló el centro de Valdepeñas en Ciudad Real. A pesar de las mejoras en la veguilla y de las inversiones de colectores subterráneos, el siglo XXI ha dejado nuevas inundaciones en la ciudad. Para responder a estas situaciones existe el plan de emergencia autonómico y lo hemos visto en acción en un simulacro que se desarrolla María Angascón en pleno centro de Valdepeñas. La presa de la cabezuela ha llegado a su límite y el canal baja desbordado por el centro de Valdepeñas. Es la situación inicial simulada con la que tienen que lidiar 150 efectivos además de 28 vehículos. Así es como se coordinan diferentes servicios cuando el 112 recibe llamadas, como en este caso, por inundaciones. La fuerza del agua ha derrumbado una vivienda y varias personas están atrapadas. El servicio de emergencia se pone en marcha. Una persona joven, herida, la hemos podido extraer bien y ahora a última hora se me ha encontrado una persona pero ya ha estado fallecida. Un camping, un centro de día y un colegio público deben de ser evacuados. Los damnificados serán atendidos en el albergue que Cruz Roja ha levantado en poco más de 30 minutos. Mientras, en la veguilla un coche ha sido arrastrado por la corriente. Sus ocupantes, turistas, hablan en inglés. Con el servicio de teletraducción que tenemos disponible en el centro de coordinación en más de 20 idiomas se ha traducido la llamada, se ha ubicado la emergencia. Como un solo cuerpo, 150 efectivos, policías nacionales, locales, personal sanitario, bomberos, dirigidos por el director técnico operativo, trabajan en un simulacro en Valdepeñas, escenario de inundaciones reales. Estoy sorprendido del despliegue que hay aquí, pero quiero que sea como hacienda. Quiero saber dónde está, pero si no la necesito, casi que mejor. Aunque las intensas lluvias puedan sorprender la respuesta, no se puede improvisar. La anticipación y la planificación son las guías de un ejercicio que pone a prueba a los distintos grupos de acción.